hasta aquí los bienvenidos a un nuevo vídeo y miren lo que tengo acá esto es un vídeo de súper estreno en estos momentos se está llevando a cabo el evento un pack de samsung en donde se han presentado galaxy z fold 3 galaxy z flip 3 2 smart watches y hasta unos nuevos audífonos bienvenidos a nuestra primera toma de contacto de todos los nuevos dispositivos de sam y ojo porque presumen de ser los primeros dispositivos plegables del mundo con resistencia al agua y además el galaxy z fold 3 presume de ser el primer smartphone de samsung con cámara bajo pantalla es decir que el galaxy z fold 3 tiene una cámara frontal de selfies invisible porque no la vamos a ver y eso nos da una experiencia de pantalla más completa sin interrupciones ya que los les presento oficialmente el galaxy z fold 3 la tercera generación de el plegable de gran pantalla de samsung y principales características la pantalla interna es de 7.6 pulgadas con resolución qhd plus y tasa de refresco de 120 hertz en el frontal tenemos un panel de 6.2 pulgadas con resolución full hd pero la mejora está en la tecnología que ahora es dynamic amoled 2 x la misma que tenemos aquí en el interior y también la tasa de refresco es de 120 hertz que sube respecto a los 60 hertz de la generación pasada otro importante detalle de diseño está en el marco aluminum frame es según samsung su marco más resistente fabricado hasta ahora y en la parte trasera tenemos recubrimiento gorilla glass victus la más poderosa hasta ahora de corning hablando de corning también tenemos su tecnología integrada aquí en las cámaras con recubrimiento gorilla glass de x específicamente diseñada para la protección de las cámaras y también para permitir una mejor captura de luz que repercutirá en mejores fotografías pasemos a los detalles verdaderamente importantes de galaxy z fold 3 como ya mencioné presume de ser el primer smartphone de samsung con cámara bajo pantalla sin embargo pues todavía alcanzamos a verla pues aquí aquí todavía está la remembranza del pequeño agujero para la cámara frontal sin embargo cuando desplegamos parte del software aquí pues ya vemos cómo se mimetiza un poquito aunque pues todavía alcanzamos a ver que hay cierto espacio que no tiene la misma densidad de pixeles y por lo tanto descubrimos que hay algo ahí pero pues la intención está en eso hacer que poco a poco se pierda para lograr una mejor experiencia en pantalla y nada más como ejemplo aquí vemos cómo en la aplicación de galería se integra la cámara frontal invisible que nos permite pues sí en verdad una experiencia un poco más completa porque aquí si bien se nota que hay algo es mínimo lo que se alcanza a ver en el espacio de la cámara frontal lo interesante será ver cómo se integra en otras aplicaciones pues diferentes de samsung porque ahorita estamos viendo sólo las precargadas hay por cierto antes de que se me olvide si todavía se alcanza a ver la división de el panel esa pequeña marca que indica ex donde exactamente se lleva a cabo la acción plegable y para quien se lo preguntaba así cuando el galaxy z fold 3 se dobla todavía deja un espacio pues notable aquí entre una mitad y otra samsung todavía no logra eliminar este pequeño espacio pero al igual que en generaciones anteriores este pequeño espacio tiene una razón de ser porque al dejar este espacio se logra una mayor resistencia del dispositivo al estar plegado en cuanto a especificaciones técnicas tenemos todo lo que podemos esperar de un flagship de samsung snapdragon 888 12 gigabytes de ram opciones de almacenamiento de 256 o hasta 512 y por si fuera poco si tenemos también el soporte para el spen la herramienta ya conocida de los galaxy note en cuanto a batería el galaxy z fold 3 tiene una capacidad total de 4400 miliamperes dividida en dos baterías escondidas en su cuerpo y para la carga tenemos 25 watts de potencia por puerto usb tipo c ya que hablamos del puerto usb tipo c también tenemos que hablar de los dos altavoces que tenemos aquí en la parte inferior y también aquí en la parte superior por lo tanto tenemos sonido estéreo y también sonido dolby atmos y como les dije al principio la principal característica del galaxy z fold 3 es que junto con el galaxy z flip 3 son los primeros smartphones plegables del mundo con resistencia al agua exactamente la certificación es ipx 8 lo que los protege a su versión hasta metro y medio de profundidad por hasta 30 minutos finalmente el galaxy z fold 3 tienen un arreglo de triple cámara las 3 de 12 megapíxeles tenemos un sensor principal uno ultra gran angular con campo de visión de 123 grados y uno telefoto con zoom óptico 2x y digital hasta 10x aquí en la pantalla frontal tenemos un sensor de selfie de 10 megapíxeles y ahora sí pasamos a lo verdaderamente interesante la cámara bajo el panel del galaxy z fold 3 que está aquí en la mitad izquierda y es de 4 megapíxeles y si te quiero es algo muy importante de mencionar ya que hablamos de la cámara invisible bajo pantalla qué tal es su calidad como ya les mencioné es de 4 megapíxeles la capacidad y podemos ver que la calidad de imagen es funcional totalmente podemos ver pues como yo estoy aquí suan los objetos al fondo pero pues definitivamente no es la óptima la razón de esto según samsung es que esta cámara invisible frontal pues sirva como de apoyo para tareas secundarias digamos de cierta manera por ejemplo una videollamada o algo por el estilo además si queremos todavía mejor calidad podemos recurrir a las cámaras traseras para tomarnos selfies con toda la calidad posible pero pues también aquí haciendo uso de la pantalla frontal tenemos una vista previa de cómo quedará la foto y ahora vamos con el galaxy z flip 3 también la tercera generación del otro plegable samsung pero pues con este formato que ya todos conocen y quieren este es el galaxy z flip 3 como ya mencioné tenemos este formato pues más alargado que busca llevar un smartphone de tamaño pues regular a algo más pequeño entrando en detalles la pantalla es de 6.7 pulgadas con resolución full hd la tecnología es dynamic amoled 2x la misma de la generación anterior y tenemos por fin 120 hertz en tasa de refresco lo importante son las mejoras que ya vimos también en el galaxy z fall 3 por ejemplo el marco de aluminio para una mayor resistencia y también la certificación ipx 8 para resistencia ante el agua es decir que al igual que el galaxy z fall 3 el galaxy z flip 3 se puede sumergir hasta metro y medio por hasta 30 minutos y no recibirá ningún tipo de daño además de todas las mejoras del galaxy z flip que ya mencioné lo más importante está en el exterior aquí en la pantalla secundaria más grande y por lo tanto más funcional según samsung es cuatro veces más grande que la generación anterior para alcanzar 1.9 pulgadas lo cual como ya mencioné nos permite realizar más tareas por ejemplo tenemos aquí un acceso rápido a nuestras notificaciones del otro lado tenemos accesos directos a varias herramientas por ejemplo al reproductor de música a colocar alarmas a grabadora de voz tenemos también la posibilidad de poner temporizador y bueno en general una pantalla más grande nos permite más opciones y colocar más widgets más accesos directos a herramientas que nos permiten sacar más provecho del smartphone sin necesidad de abrirlo por completo como últimos aspectos de diseño que vaya la pena mencionar si también en el galaxy z flip tenemos esta pequeña muesca este espacio entre una mitad y otra pero como ya mencioné este espacio le da más estabilidad al dispositivo cuando está cerrado y ya para terminar de hablar de la pantalla secundaria es importante mencionar que únicamente está limitada por las dos cámaras principales ambas son de 12 megapíxeles una principal y otra ultra gran angular con campo de visión de 123 grados es importante mencionar estos ataqueros este es el flex mode que nos permite por ejemplo doblar a medias el galaxy z flip 3 para por ejemplo una base para tomar fotos y vemos cómo la interfaz se va a adaptar a la mitad de la pantalla va a ser el visor mientras que la otra mitad serán los controles este flex mode también está disponible para otras aplicaciones pues nativas de samsung y ya que hablamos de cámaras no podemos dejar afuera la cámara frontal en este caso sigue estando todavía en un agujero en el panel es de 10 megapíxeles y pues por supuesto nos podemos tomar selfies de esta manera pero por supuesto aprovechando las capacidades flexibles del galaxy z flip 3 podemos utilizar las cámaras traseras para tomarnos selfies únicamente lo cerramos presionamos dos veces el botón lateral y activamos la cámara para pues de esta manera poder tomar selfies con una mejor visión con una mejor vista previa de cómo quedará nuestra foto finalmente sólo queda hablar de la batería del galaxy z flip 3 tenemos 3300 miliamperes de capacidad con carga rápida de 15 watts sin lugar a dudas las estrellas de samsung en su galaxy on pack son los galaxy z fold 3 y z flip 3 pero tenemos también nuevos productos aquí tenemos los galaxy bots 2 los nuevos audífonos de entrada de samsung y no sólo uno dos modelos de smart watches galaxy watch 4 y galaxy watch 4 classic los galaxy bots 2 llegan como sucesores de los galaxy bots plus de hace un par de generaciones y se mantienen como los dispositivos de entrada de la familia de audífonos el diseño es muy similar a los galaxy bots pero por ejemplo que tengo por aquí como pueden ver pero pues como ya mencioné se mantienen como una opción más asequible pero eso sí mantienen la cancelación activa de ruido como principal característica además prometen una autonomía de hasta 35 horas sin cancelación de ruido y hasta de 25 horas con cancelación de ruido activa la carga es por usb tipo c como vemos aquí en la pared tercera y también tenemos carga inalámbrica únicamente con una base y certificada el estuche de los galaxy bots 2 es de color blanco en todas las versiones pero cuando lo abrimos es cuando vemos la diferencia de colores tenemos aquí el violeta tenemos aquí opción en color negro y tenemos también una que es completamente blanca y otra en color verde oliva y finalmente sólo nos queda hablar de los nuevos smart watches de samsung galaxy watch 4 y galaxy watch 4 classic esta versión tiene ciertas diferencias de diseño que lo hacen la opción ideal para aquellos que prefieren un diseño más tradicional primero hablemos de similitudes ambos galaxy watch 4 y 4 classic tienen el mismo hardware y el mismo software esto es el mismo procesador el mismo sensor 3 en 1 que mide de ritmo cardíaco presión sanguínea y oxígeno en la sangre y tenemos por supuesto la nueva versión de wear os ahora desarrollada en conjunto con google finalmente ambos tienen la misma pantalla amoled de 1.2 pulgadas y ojo porque también habrá una versión que tendrá pantalla de 1.4 pulgadas ligeramente más grande finalmente hablemos de diferencias el galaxy watch 4 tiene correa de silicona y cuerpo de aluminio mientras que el watch 4 classic tiene correa de cuero y el cuerpo es de acero inoxidable por otro lado y este es el detalle más importante el galaxy watch 4 tiene bisel digital es decir que aunque no lo podemos ver y tocar si hacemos este movimiento navegamos alrededor del menú por el otro lado en el watch 4 classic tenemos ya bisel físico aquí podemos ver cómo gira y podemos pues sentir esa retroalimentación que tan bien se siente al momento de navegar por la interfaz y así hasta que nos terminamos con este repaso por todos los nuevos productos de samsung galaxy z fold 3 z flip 3 galaxy bot 2 galaxy watch 4 y 4 classic tenemos toda una nueva gama de productos y podemos confirmar que todos llegarán a méxico lamentablemente todavía no tenemos los precios oficiales para nuestro país pero podemos hablar de precios internacionales para eeuu el galaxy z fold 3 comenzará en los mil 799 dólares el galaxy z flip 3 comenzará en 999 dólares y los galaxy bot 2 tendrán un precio de 149 dólares finalmente los smart watches comenzarán en 249 dólares el galaxy watch 4 y el watch 4 classic comenzará en 299 dólares como ya mencionamos todos llegarán a méxico según samsung entre los meses de septiembre y octubre así que la espera no será muy larga esperamos que les haya gustado mucho este vídeo de súper estrenos atacaron si fue así no olviden dejar su manita arriba también sus comentarios aquí en la parte de abajo son muy importantes que nos digan qué les parecieron estos nuevos productos igualmente no olviden seguirnos en redes sociales se ataca méxico en facebook y twitter se ataca mex en instagram y se acabó este vídeo yo los veo en el siguiente y mientras pues me quedo con esto chao